¿Qué es el amor? Al caminar juntos, tomados de su mano, iremos absorbiendo su persona y llenándonos así de su perfecto amor. El matrimonio representa una maravillosa oportunidad para descubrir lo que es amar de verdad. Y como saben, lo nuevo siempre nos puede producir temor. Pero no teman, ya que Dios mismo nos enseña que en el amor no hay temor, sino que el verdadero amor echa fuera el temor. Y ustedes tienen el amor verdadero, porque tienen al autor del amor viviendo en sus corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!